Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con las guerras de alianza, el showcase en esta ocasión es el segundo showcase que tenemos, se acuerdan que en el primero teníamos que la fotón era el jefe, sin embargo en esta ocasión tenemos que la mole va a ser el jefe, entonces de que se trata esto, esto es como un recopilatorio de los casi mejores defensores de ciertos nodos y son misiones especiales que Kabam ha estado sacando, en esta ocasión es la segunda edición, lo hacen más que nada para conseguir buenos premios como en esta ocasión que nos dan 5 cristales magnetron que sirven para poder conseguir a capitana de 7 estrellas, una pieza de misión de 7 estrellas en deathless que vamos a poder conseguir y también unas cuantas esquilas de titán que sirven para abrir cristales de titán y también fichas de fragmentación que esto lo puedes conseguir con lealtad pero pues prácticamente son como si fueran 700 mil de loyalty y entonces eso es algo muy bueno y bueno ahora pasemos a lo que son las dos líneas amigos unas recomendaciones, podría decirse casi las mejores opciones pero ojo pueden haber muchas más opciones en caso de que ustedes no tengan algún luchador de los que voy a mencionar bueno, comencemos con la línea izquierda que en mi opinión es la línea que requiere un poco más de diferencia de luchadores como tal pero es un poco más sencillo que la derecha ok, bueno el primero Cosmigos Rider, el se beneficia del nodo de ladrón mágico que es el nodo de X mágica que estuvimos interactuando nodo defensivo, nodo de ataque que es X mágica, bueno Cosmigos Rider es el primer luchador que se beneficia en este mapa del nodo de ladrón mágico en este nodo yo les recomendaría sinceramente que usen a HUT si llegan a tenerlo en caso de que no lo tengan pueden utilizar a WICAN, pueden utilizar a White Tiger que no es tan ideal el destroyer funciona muy bien también, en si casi cualquier luchador que se beneficie del nodo de táctica de ataque X mágica van a poder utilizarlo contra Cosmigos Rider sobre todo porque consigue las eficiencias, no dejas que ganen los indestructibles, etcétera, etcétera ese nodo ya lo deben de conocer muy seguramente sobre todo si ustedes estuvieron jugando las dos temporadas pasadas Guerras de Alianza entonces pasemos al siguiente nodo, el siguiente nodo es un nodo un poco genérico porque Lady Deathstrike no se beneficia del nodo de ladrón mágico entonces aquí es donde entra en juego Galán Galán es increíble para Lady Deathstrike, ignora prácticamente el buffet porque es inmune a anulación entonces es una pelea súper sencilla con Galán luego pasamos al lado izquierdo que es Arcus y les digo, como en esta misión solo puedes llevar 4 luchadores aquí es donde entra en juego Hood también, que es X mágica y es el segundo defensor que se beneficia del nodo global de ladrón mágico entonces Hood, pues como ya lo utilizaste para Cosmigos Rider te sirve bastante bien para el Vision Arcus lo va a hacer bastante bien la verdad no hay ninguna preocupación en el nodo también otras opciones, los mismos que les mencioné para Cosmigos Rider los mismos funcionan para Vision Arcus ahora pasemos al Iron Man Infinity War Galán funciona muy bien contra este personaje igual podrían utilizar a Shang-Chi podrían utilizar a Galán como les mencioné o podrían utilizar incluso a Hood aunque sería un poco más complicado pero Galán, increíble para poder bajarse al Iron Man Infinity War en este nodo de igual forma, mi pasada que yo lo hice con Hulkling de hecho yo utilicé a Hulkling para Iron Man Infinity War y pueden utilizarlo también pero les recomendaría yo más a Galán luego ya en la segunda pasada utilizamos a Galán y la verdad que le dimos bastante uso a ese luchador entonces sí, pueden utilizar a Galán contra ese Iron Man Infinity War para el siguiente nodo es el Spot aquí es donde entra en juego Shang-Chi amigos Shang-Chi es increíble para este nodo porque se vuelve imbloqueable es uno de los mejores counters para Spot y les funcionaría muy bien también les funcionaría para el Void en el siguiente nodo entonces purifica las desventajas no recibe tanto daño por el Void entonces sí, les funcionaría muy bien el Shang-Chi para estos dos personajes ojo, si no llegan a tener a Shang-Chi pueden reemplazar a Shang-Chi con Nick Fury Nick Fury es increíble para Spot también muy bueno para Void también les va a servir bastante y si no llegan a tener Nick Fury les recomendaría yo a Black Cat la gata negra les va a servir muy bien para Spot y para Void también entonces deberían ser muy buenos reemplazos otros luchadores que podrían funcionar bien también el Mole Man, nuestro Tokayo sería muy buen reemplazo de todos estos luchadores que les he mencionado porque ninguno de estos dos se beneficia del nodo global de Ladrón Mágico al igual que Iron Man Infinity War entonces son peleas súper simples peleas tranquilas que teniendo un buen counter con ventaja de clase se lo van a poder bajar sin problema entonces para el siguiente nodo Shuri yo utilicé en mi primera pasada Hulkling también me la solié aunque Galán de igual forma lo hace súper sencillo nada más tratar de no repetir el mismo golpe dos veces cuando estés golpeándola ahora en defensa siempre y cuando tenga Shuri en su armadura vas a poder conseguir las cargas de semilla muy rápido con Galán y cuestión de dos detonaciones con Galán y te vas a poder bajar a Shuri sin problema alguno y para culminar incluso aquí puedes hacer un cambio selección de personaje si quieres cambiar a alguno de los luchadores y ustedes se van a decir pero Pepe ¿para qué llevaste a Void? bueno, Void lo llevé exclusivamente para la Mole si no quieren utilizar a Void porque no lo tienen pueden utilizar a Black Cat que funciona muy bien a Wiccan que funciona muy bien también esos tres luchadores diría yo que son las mejores opciones para la Mole y pueden utilizar incluso luchadores que no se benefician del nodo global de ataque como por ejemplo Crossbones pueden utilizar a Omega Red pero eso requiere un poco más de habilidad y no es tan sencillo entonces yo les recomendaría realmente esos tres personajes que les mencioné van a ser de los mejores aunque Black Cat no se beneficia del X Magica ignora bastante el nodo solamente no tienes que eludir tanto otro personaje que les podría servir para la Mole sería la Guillotina Deathless debería de funcionar muy bien he escuchado de personas que han utilizado incluso a Bishop para la Mole entonces muchas opciones a utilizar no tengan miedo de usar Resurrectores amigos la verdad yo en lo personal en las dos pasadas que hice no usé ningún Resurrector para explorar todo pero entiendo que no todas las personas tienen tanta habilidad como tal para no morir entonces la verdad no tengan miedo la misión no es tan complicada como se ve así que sí yo creo que lo van a poder hacer y bueno ahora pasemos para la línea derecha los luchadores que nos hacen falta hablar que son muy realmente pocos son cuatro nada más comenzando con Miguel Ray y Lady Deathstrike ya tienen los counters que les había yo mencionado y ahora pasemos a lo que es Kate Bishop Kate Bishop los luchadores de X Magica son increíblemente buenos sobre todo los mutantes porque recuerden que tanto mutantes como místicos se benefician de la X Magica y como parte defensiva los luchadores cósmicos y luchadores hábiles en esta ocasión tenemos todos los de la línea de la derecha se benefician del nodo global tanto Kate Bishop Kingpin, Nick Fury y Adam Warlock se benefician del nodo global por eso lo hace como que un poco más complicado pero no se vayan con la finta no es tan difícil si llevan los counters correspondientes ok una de las mejores opciones de hecho vamos a armar el equipo vamos a cambiar a Hood y vamos a cambiar a Shang-Chi vamos a dejar nada más al Void en caso de que quieran utilizar a Void contra el la mole ok entonces vamos a llevar dos opciones que podrían servirles y no gastarían tanto la verdad bueno entonces Sunspot y Bishop cualquiera de los dos que ustedes decidan utilizar ya sea uno u otro o puede sacar a Bishop y llevar pre lucha de Odín llevan a Odín para ponerles pre lucha por el un nodo que ahorita vamos a hablar de ese bueno primera pelea Kate Bishop cualquier luchador que ustedes ustedes desean utilizar mutante táctica de ataque X mágica la estrategia amigos es hacer tres parries porque acuérdense que cuando tú consigues tres eficiencias o en su caso atacar en bloqueo al defensor pero el chiste es conseguir tres eficiencias cuando tú consigues tres eficiencias con X mágica automáticamente ningún personaje que se beneficie del nodo global o incluso que no se beneficie del nodo global defensivo llegase a purificar no va a poder purificar esa es una habilidad que tienen los luchadores X mágica que tienen la táctica de ataque entonces lo que tienen que hacer como no va a purificar Kate Bishop el parry por ende no va a eludir por su habilidad de ilusión que ella tiene entonces lo único que tienen que hacer es conseguir tres eficiencias y de ahí van a poder hacer paradas a diestra y siniestra y no les va a poder eludir absolutamente nada a la Kate Bishop el nodo la verdad no es nada complicado es el nodo de el segundo nodo de la primera sección en el camino siete no hay nada de que preocuparse entonces no van a tener ningún problema para Kimping de igual forma pueden utilizar a Sunspot o pueden utilizar a Bishop son de los dos mejores que les van a servir en este camino obviamente hay mejores no tal vez mejores opciones pero hay opciones que son viables pueden utilizar esos luchadores y no van a tener tanta complicación como se utilizan a otros que no se benefician ni siquiera del nodo global entonces para Kimping lo mismo misma estrategia conseguir tres eficiencias y después de las tres eficiencias no va a purificar absolutamente nada Kimping entonces no va a conseguir su subjugación va a ser súper sencillo entonces si pueden utilizar a Sunspot pueden utilizar a Bishop y se van a papear a Kimping también entonces ahora Nick Fury este es un poco complicado porque tiene el nodo de Hazard ok el nodo de Hazard que es de incineración y alto voltaje sin embargo si ustedes estuvieron en el directo y si no lo pueden ir a checar les voy a dejar el link en la descripción del video nosotros utilizamos a Sunspot recuerden que Sunspot tiene una gran debilidad de que si recibe una desventaja de alto voltaje pues va a perder sus cargas de calor que eso prácticamente le ayudan a incrementar más su daño entonces él es inmune de incineración por lo tanto no va a recibir daño de incineración e incluso va a poder conseguir cargas la estrategia que yo terminé utilizando es solamente golpear al Nick Fury mediante en la fase de incineración porque como el Sunspot es inmune no va a recibir daño ahora pueden hacer eso o pueden utilizar incluso a Bishop Bishop recuerden que él tiene resistencia energética pero muy alta entonces que va a hacer con Bishop lo inverso a Sunspot no atacar en el nodo de incineración para que la incineración no te termine matando y atacarlo en el nodo de alto voltaje porque cuando le dejen alto voltaje a tu Bishop vas a ir haciéndole daño directo al Nick Fury se va a terminar muriendo solo sin necesidad de golpear tanto y aparte de que el alto voltaje tampoco te va a hacer mucho daño entonces podrían utilizar a Bishop para Nick Fury también o en su caso pueden incluso hacer combinaciones diferentes como por ejemplo Danny Moonstar y llevan a Odin no llevan a ninguno de estos dos Danny Moonstar serviría también para estos dos y contra el Nick Fury con Danny Moonstar nada más atacar en el en el modo de Shock porque cuando le pones pre lucha de Odin la vuelves prácticamente una resistencia del 90% si tienen a Odin de 6 estrellas el de 7 también es la misma resistencia y pues no van a recibir daño de alto voltaje entonces si van a poderse bajar sin problema alguno a este Nick Fury y ahora para finalizar con Adam Warlock también Sunspot es muy bueno Bishop debería de funcionarles muy bien también y también Danny Moonstar como lo mencioné les debería de funcionar bien para el Adam Warlock les digo no tengan miedo de utilizar resurrectores probablemente se gasten uno que otro acostumbrándose un poco más al nodo pero de ahí en más realmente no van a tener tanta complicación con esta misión ahora con Shuri de nuevo regresamos con Galán y con la Mole en caso de que ustedes tengan un counter preferido para él pues lo llevan ya les mencioné cuáles son los mejores Void Wiccan Black Cat son de los mejores más utilizados así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video una pequeña guía de qué es lo que tienen que hacer bueno no tanto que tienen que hacer sino que luchadores funcionan muy bien en caso de que ustedes no quieran leer porque hay muchos que no les gusta leer y nada más les gusta entrar y pues a darle a la misión entonces pues bueno amigos si les gustó este tipo de videos ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo uso el video y sin más yo los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye